¿Cállos de los sandalios? ¡Claro! Ya sé mañana ¡Mamita! Karina ¡Toma Karina! ¡No chupo tu jeta! 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 ¿Es para arrumar? ¡Eso es para! ¡Tres para acá Karina ya! ¡Tres para Rubén! ¡Para tu y cual de ahí! ¡Para y para los Javi! ¡Un Javi! ¡No chupo tu jeta! ¡No chupo tu jeta! ¡No chupo tu jeta! ¡Mamita ya quiero! ¡Mamita ya! ¡El mollo! ¡Ya le van a votar acá! ¡Jajaja! ¡Eso era tu abuelo! ¡Máles! ¡Sángelo! ¿Eso es para hacer un día de hoy? ¿Eso es para hacer un día de hoy? ¿Dónde está el día? ¡Ya, ya! ¡Dáme, déjame, 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 déjame! ¡Ya! ¡Eh! ¡Dáme, déjame! ¿Cuánto? ¡Dáme, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Mamí, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame!